A ver ¿Qué me está tomando el pelo esto? Que no sé Configurar Bueno, joder, emulador Madre de Dios Hostias, el sonido ¿Cómo que no hay datos? ¿Cómo que no hay datos? A ver Que me está diciendo el emulador Oye, el emulador está loco Me está diciendo que no hay partida Me estoy empezando a enfadar Ejecutar ISO ¿Te imaginas que no hubiera guardado la partida? El juego Que fuese tan magia No hay datos Y no hay datos, dice Espectacular el emulador Tengo dos emuladores instalados Guau, espectacular Según el juego la partida no existe Así que estoy viendo a ver qué puedo hacer Un poco de mal humor Un poco de mal humor estoy, sí Un hombre no que cae Y cada vez que entre en una carpeta Tiene que volver a hacer la búsqueda Bueno, me quiero suicidar En EPKC En la normal Hay dos partidas Pero creo que son De Demon World A ver, lo que puedo hacer Es Empezar Ir hasta el punto En el que se pueda guardar Ver si guarda Que eso me sería bastante interesante Saber si guarda bien Y si no guarda Pues mira, ya Me pongo a hacerme un Rocket League O me voy a dibujar Y lloro A ver, acabo de descubrir Qué emulador estaba usando ayer El EPXE EPXE2 También es que me surge la duda No No se debería guardar las partidas En plan En la carpeta De la ISO del juego Cargar juego Por favor, por favor Rezo al niño Jesús El niño Jesús Se caga en tu pecho Vamos a empezar otra vez En normal La verdad El culo gigantesco De esta mujer Va a perseguirme En todos mis sueños Estoy Estoy Shock Aquí va a haber fiesta Oh, esta zona Dios mío Dios mío Es mucho De ese rollo Raquel Este juego Estás tranquilamente Y de repente Apareces al lado de la puerta Y estás en el velociraptor Qué idea Apuntarse Vox Y tú Ay, virgen Se puede guardar aquí ¿Quieres guardar tus progresos? Sí, la gente de memoria Uno, eh Guardando Ahora vamos a ver Si se puede cargar la partida Andros me regaló Muchísima suerte Gracias, gracias Y las tengo asignadas Aquí Cada una en su tal Igual eso No genera bien El de grabar Y no es culpa tuya A ver, puedo probar Y bajarme otra ISO Y no crisis Spain Se llama, eh Si esto funciona Eh Le meto un dragonite Con la bandera de españita ¿Sabes? O sea, en plan Venga, venga, venga Venga Al principio otra vez Chavales A ver Y de repente Apareces al lado de la puerta Y está el velociraptor Que voy a ir a apuntarse Vox Y tú Uh Espera, espera A ver A ver Aquí es donde se guarda Chavales Aquí vamos a comprobar Si era la ISO El emulador O es que estoy condenado Si esto ya no funciona Hoy lo dejo Y lo dejo Y lo dejo Y lo dejo Y mira Cadáver ¿Quieres guardar tus progresos? Si Verificando No hay datos Guardar Datos guardados Voy a guardar otra vez ¿Quieres sobreescribir los datos? Si Guardando Ya hemos guardado Con la segunda ISO Raquel Hemos guardado con la segunda ISO Y vamos a comprobar Y vamos a comprobar Si funciona el cargado Yo digo Yo digo Yo digo que no Yo digo que no va a funcionar No